Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star The Valley, yo soy LeJane y hoy estamos aquí en la isla Jengibre y como veis he estado farmeando bastantes nueces doradas, estaba por ahí buscando y esas cosillas, pescando en la mina, etc, etc o sea que he estado farmeando literalmente un montón de nueces doradas y ya por fin vamos a desbloquear lo que viene siendo la granja vamos a reparar el lugar donde vamos a dormir aquí en la isla Jengibre y a ver qué cinemática se pone o qué se puede hacer nuevo o qué desbloqueamos o no lo sé, no lo sé, vale vamos a darle a ver lo que pasa, le damos aquí al lorete y a ver qué tal, si queréis algún vídeo diciendo dónde están las nueces o cómo encontrarla y todo eso me lo ponéis por aquí por los comentarios que ya sabéis que ahí podéis preguntar lo que queráis y yo voy interactuando y os voy ayudando en lo que vosotros queráis vale, vale, no la he construido ya, mira tenemos ya hasta esto para vender, vale, muy gracioso, está bastante bien y qué tenemos aquí, guau, oye, pues está bastante bien, se puede dormir, sí, 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 sí oye, oye, nueva casita tenemos, vamos a encender la chimenea que es un, es clásico mío, mira qué mini cocina qué graciosa, qué guay, no, guau, 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 aquí vamos a poner una pila de cosas, sí señor bueno, pues ya tenemos aquí una mini granja, tenemos aquí para hacer cosillas ya, vamos a limpiarla ya que estamos por aquí vamos a limpiarla y vamos a hacer cosillas, porque no voy a subir un vídeo de dos minutos de ver cómo se construye eso si no, pues ya aprovechamos, limpiamos esto, hacemos cofres, por favor, un segundo, me voy a cambiar esto porque es que si no, la lío, vale, ahora vamos a limpiar un poquito y vamos a poner, ya podremos poner los cultivos y todo eso aquí, bueno, lo podríamos, que hemos nadado, ah, vale, vamos a plantar esta semilla, la semilla de caoba que está muy guay los árboles esos, vamos a plantarlo aquí y aquí, que ahí no creo que me vaya a molestar y encima tenemos playa y todo, eh, y aparte de eso, ahora, una vez que hayamos construido esto no habrán desbloqueado algo más por la isla, ya lo iré mirando para ver lo que nos han desbloqueado y eso vale, vamos a terminar de limpiar vamos a farmear madera normal para poder construir lo que viene siendo los cofres y todo eso y poder tener un poco más de orden aquí lo que no sé es si aquí vamos a poder construir lo que viene siendo edificios, ¿sabéis? tanto cabañas y esas cosillas que la verdad, que vendría bastante bien y vamos a construir aquí, pues ya vamos a poner por aquí algún cofrecillo para empezar y ya literalmente vamos a empezar poniéndolo por aquí, vamos a ponerle el color rojo vamos a dejar madera vamos a dejar estas semillas y vamos a dejar todos los materiales que ya vayamos consiguiendo aquí lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? para que llevárnoslo otra vez de vuelta y encima podemos ir dejando cosillas nuevas por aquí vale, pues vamos a dejar esta espada aquí también que ahora mismo no nos hace falta la caña de pescar también la podemos dejar esto también son cosillas que ahora mismo no nos hace falta y que cuando vayamos a la mina pasamos por aquí y la cogemos y listo, un segundo me voy a poner esto aquí normal me lo voy a poner como siempre lo llevo yo tal que así vale, pues ahora sí que sí vamos a dejar el vídeo por aquí ya reconstruiré todo esto vale, pues hemos llegado otra vez aquí he venido con todos los materiales y me vuelve a salir el loro este dice entregar correo vamos a darle que sí a ver lo que nos da por curiosidad ya que estamos aquí pues... ah, vale, y nos van a poner de este de las cartas aquí amigo hostia, qué gracioso vale, ahora ya sí que sí, estamos de vuelta se me había olvidado los fertilizantes y necesitaba fertilizantes la verdad bueno, pues lo he dicho me he traído todo lo que creo que me hace falta vale, he traído materiales y he traído todo lo fertilizante me he traído un montón he comprado un montón de fertilizante y me he traído materiales para construir lo que viene siendo aspersores vale, aspersores de iridio para poner todo lo que podamos y más, vale ahora lo iré viendo a ver cuánto me hacen falta y vamos a ir separándolo vamos a poner esto bonito así que voy a hacer un pequeño corte y lo hago bonito más o menos, vale más o menos que quede bien y os enseño ahora el resultado final pues ya lo tengo esto más o menos ordenado lo estáis viendo más o menos lo he dejado así ¿esto qué es? construir torre de teletransporte ¿what? construir torre de teletransporte decidme en los comentarios si vosotros sabéis lo que es eso porque yo no sé lo que es bueno, ahora mismo lo vamos a dejar así ¿vale? lo tengo así lo voy a dejar porque no quiero poner más nada estos vienen siendo piñas iré poniendo todo todas las semillas que me vaya encontrando de este bioma o sea, de toda la de esta isla vaya en concreto ya sé que esto no está bien aprovechado y está un poco fuera de lugar pero por aquí pasará un camino estos son mitad carambolas y mitad fruta milenaria ¿vale? esta mitad tiene el acelerador básico no el fertilizante deluxe y esto tiene acelerador deluxe ¿vale? o sea que esto me saldrá de muy buena calidad y esto se reproducirán producirán más rápido y como en esta isla siempre va a hacer calor entonces siempre van a estar produciendo o sea se puede utilizar como un mini invernadero ¿vale? yo ahora mismo solo he ocupado esta zona no lo quería ocupar todo podría haberlo ocupado todo pero no lo quiero hacer ya que no sé si voy a poder construir cositas y si puedo hacer otras cosas diferente ¿vale? entonces no quiero ocupar todo el terreno por si puedo poner cosas de animales o puedo poner cabañas y todo eso pues ya se irá viendo próximamente como no lo sé pues solo he hecho una pequeña parte para no tenerlo vacío y para ir pudiendo producir producir aquí también y esto estos son piñas ¿vale? piñas que he ido encontrando en la mina y semillas que me he ido encontrando de piñas pues ahora mismo las estoy poniendo aquí ¿vale? semillas interesantes que haya encontrado aquí ninguna todavía ¿vale? tengo esta la de fruto de taro pero no sé para qué sirven y no sé si ponerlas ponérmelos por los comentarios si son bastante útiles o no porque es que la verdad es que no lo sé ya tengo bastante cosechada allí en pueblo pelícano en la granja así que no sé si me harán falta más si me hacen falta más pues ya las plantaré y la iré poniendo por aquí pero ahora mismo así se va a quedar así es como ha quedado la mini granjita la casa la decoraré y ya la enseñaré y todo eso si queréis que esto lo cuando yo sepa que ya está completo y todo eso pues haré un pequeño tour y iremos completando todo lo que viene siendo la granja de la isla jengibre ¿vale? así que lo he dicho espero que os haya gustado que os haya ayudado y ponerme por ahí por los comentarios cómo lo pondríais vosotros qué haríais qué es mejor etc etc ¿vale? eso me lo vais poniendo todo por los comentarios y yo os iré contestando y se agradece cualquier consejillo o cualquier aportación se agradece muchísimo y lo he dicho muchísimas muchísimas gracias se agradece cualquier forma de apoyo tanto que lo comparte ahí que deje ahí un like un comentario cualquier cosita se agradece un montón y nos vemos en el próximo vídeo chao chao